Compañeros, desde muy tempranas horas de la mañana, gran cantidad de gente ha empezado a hacer cola en los exteriores de los diferentes centros comerciales, pero en este caso me encuentro en los exteriores del centro Ciber Plaza, ubicado en la cuadra 13 de la avenida Garcilaso de la Vega. Todas estas personas están viniendo para realizar compras de equipos tecnológicos, como por ejemplo, laptops, computadoras, celulares, impresoras, y por supuesto también para acceder al servicio técnico, ya que después de tantos días paralizados, es necesario para ellos poder arreglar estos equipos tecnológicos que además no sirven tanto en esta época. Ya tenemos, a ver, aperturado las tiendas, pueden venir a comprar sus impresoras, sus laptops, está el servicio técnico, hay accesorios para sus celulares. Tenemos en el segundo piso también el área de imprenta para las gigantografías, para todo lo que es señaléticas. Arriba también lo pueden encontrar, ¿no? Ya empezaron y todo. La idea es que se sientan seguros de venir a comprar a un Ciber Plaza, ¿no? Acá vemos cómo, por ejemplo, en los puestos se han colocado estas láminas plásticas que impidan el contacto directo entre el vendedor y los clientes. Correcto. Aparte de todos los protocolos del centro comercial, cada tienda está cumpliendo con sus protocolos, ¿no? Están poniendo el vinil, su alcohol gel y está señalizado también. Y también se está incentivando el pago electrónico por transferencias. Con esta información regresamos a Estudios. Gracias, Maju, por esta información.